Estas son las seis virtudes del corazón de San José que todo papá tiene que tener. Escúchalas con atención y pásaselas a tu esposo, a tu papá, a tu suegro. ¡Claro que sí! Así es que, bueno, pues vamos a por comenzar. San José definitivamente es el modelo de todos los papás, porque él fue el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y fue adoptivo en momentos difíciles, ¿verdad? Recuerda, antes de estar casados, la Virgen María ya estaba esperando al niñito Jesús. ¡Aleluya! Y bueno, pues ahora sí, vamos a por comenzar con estas seis virtudes. La primera de ellas, protector. Definitivamente San José supo proteger valientemente, no solamente al niñito Jesús, sino también a la Virgen María de todos los peligros y de todas las circunstancias que pudieran causarle dolor a su hijo o a su esposa, la Virgen María. Eso todos los papás tienen que hacerlo, porque lamentablemente hay muchas esposas que no sienten esa protección de su esposo, sino al contrario, se sienten solitas, se sienten abatidas. Ánimo papás, aprendan a proteger a sus esposas, pero no solamente digan, yo sí las protejo. No, díganlo verbalmente, que se vea con actos y con hechos concretos, para que de esa manera no haya que explicar, ni haya que decir en el futuro, pero yo siempre te protegí. No, que se vea ya desde ahora, con lo que haces, con lo que dices, con tus actitudes. ¡Aleluya! La segunda virtud que tienen que aprender todos los papás es hacer justos. Queridos hermanos y hermanas, la justicia definitivamente proviene de Dios. Por eso los papás tienen que pedírsela a Dios, que les dé la virtud de la justicia, para darle a todos lo que les corresponde en el momento justo. Nuestro Señor San José dio todo en justicia, su amor, su protección, su cariño, su ternura, todo lo dio en el justo momento. Muchísimos papás, sé que tienen que aprender esta virtud, porque a veces, ¿verdad?, se preocupan solamente más por dar dinero, por proveer el hogar, cosa que está bien, pero en justicia, a la familia le hacen falta otras cosas, como lo es, una vida llena de amor, un hogar lleno de cariño, aprender a escuchar, aprender a decir, te quiero, el don de la justicia es maravilloso, porque nos ayuda a dar todo, nos ayuda a ser equilibrados. Por eso papás, pídanle a Dios, la gracia de ser como San José, hombres justos, que den todo lo que su familia necesita, a cada momento, y a cada lugar. La tercera virtud, es súper importante en nuestros días, y es la castidad. Ustedes como esposos, desde luego, tienen que amarse, quererse, tienen que darse muchísimo cariño, pero aprendamos a vivir en castidad. ¿Qué significa esto? Papás, que ustedes solamente tienen una esposa, que solamente tienen una familia, y que tienen que cuidarse, en todos los aspectos, ¿verdad?, porque lamentablemente, con este mundo de las redes sociales, es muy fácil estar en grupos, o tener amigos, que nos sacuden en la castidad, que nos mandan imágenes, que nos mandan videos, o pensamientos, que no son santos, y que en lugar de ayudarte a pensar, solamente en tu esposa, y en tu familia, te pones a pensar, en otras mujeres, en otras familias, en otras situaciones. La castidad en la familia se vive, reconociendo que solamente tienes una mujer, y no cualquiera, tu esposa, que es la mujer más bella, y más maravillosa, y que tienes que amarla, cuidarla, y respetarla, de todas las maneras, con los ojos, con el pensamiento, con el corazón, tienes que aprender a amarla, siempre, y sin desfallecer. Amén. La cuarta virtud, que tenemos que aprender, del Señor San José, es hacer trabajadores, trabajadores con amor. Queridos papás, yo creo que muchos de ustedes, trabajan incesantemente, por su familia. Gloria a Dios, que bueno que trabajan mucho, por aquellas personas, que están en su hogar. Hoy les invito, a que tengan un trabajo equilibrado, en todos los aspectos, de la vida. Recuerden que no solamente, de pan vive el hombre, por lo tanto, no piensen que solamente, trabajando, y llevando pan a la casa, es suficiente. Trabajen también, por tener una familia unida. Trabajen porque su esposa, se sienta amada. Trabajen para que sus hijos, se sientan protegidos. Trabajen por las cosas, más importantes. Si supieran queridos papás, cuántas familias, vienen a mí, y me dicen, padre, no importa que seamos pobres, pero quisiéramos, un papá que esté con nosotros. Por eso, trabajen ustedes, por estar presentes, por hacerse confiables, por hacerse personas necesarias, porque ciertamente, si solamente, trabajan para la empresa, pudiera ser el caso, que lleguen a casa, y sean unos desconocidos más. Más sin embargo, el Señor San José, no lo fue así. Él trabajaba, pero trabajaba por lo importante, se hacía presente. El niñito Jesús, lo disfrutaba, y lo aprovechaba siempre. Amén. La quinta virtud, de la que te quiero hablar, es sobre la fidelidad. A pesar de las dificultades, San José, mantuvo la fidelidad a su palabra, con sus obras. Qué bonito. San José, fue fiel a su familia, y a pesar de los problemas, que no fueron pocos, él fue fiel. Qué tristeza, cuando un papá de familia, está lamentablemente, rompiendo la fidelidad. Qué tristeza, cuando coquetea con otras mujeres, con otras personas, con otras familias, con otras ideas. Un hombre tiene que ser como San José. Ni siquiera de pensamiento, le tiene que llegar la infidelidad. Ni siquiera de pensamiento, se atreve a pensar otras cosas. No. Un hombre tiene que ser como San José, fiel a su familia, hasta la muerte. Y por último, la sexta virtud. Súper importante en nuestros días, que tenemos que aprenderle, al Señor San José, es la prudencia. Queridos hermanos y hermanas, ustedes conocen, la importancia de esta virtud. Aprender a ser prudentes. Aprender a tomar buenas decisiones. Esta virtud viene del cielo. Ánimo, papás. Yo deseo que después de ver este video, ustedes también se animen a ser personas prudentísimas, a ser personas que lleven a su familia, a los mejores lugares, a los mejores destinos, a la victoria, al éxito, a Dios. Pero para eso se necesita muchísima prudencia. Ustedes saben, ¿verdad? ¿Cuántas equivocaciones, cuántos errores se cometen por no ser prudentes? Por eso, ánimo, papás, pídanle, ruéguenle al Señor San José que les enseñe la virtud de la prudencia para que de esa manera sepan acercar a sus familias a Dios, sepan acercar a sus seres queridos, al Rey de Reyes y al Señor de los señores. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo soy el Padre Sergio y deseo con todo mi corazón que estas seis virtudes sean vividas por todos los esposos del mundo mundial. Y si tú que estás escuchando esto, no eres el esposo, el papá en tu casa, no te preocupes, ruégale mucho al Señor San José para que toque el corazón del papá, del esposo de tu familia y estas virtudes San José mismo las deposite en su corazón. Ánimo, tengamos fe y pidamos por todos los papás del mundo mundial. Estoy seguro que nuestras oraciones harán la diferencia y que si le rogamos con fe al Señor San José, Él va a interceder por todos nosotros y nos concederá grandes milagros a través de los papás. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si tú te comprometes a pedir por todos los papás, déjamelo saber en los comentarios. Y si tú, papá, te comprometes a pedir estas seis virtudes al Señor San José, por favor, regálame una carita feliz. ¡Amén! ¡Amén! Queridos hermanos y hermanas, gracias de todo corazón por haberme acompañado en este video. Y bueno, pues nada, quiero decirles que detrás de mí está la Virgen María y a ella le pido por todos ustedes, queridos feligreses digitales, no se les olvide, la Virgen les ama muchísimo. En alguna ocasión le preguntaron a la Virgen, Virgen, ¿por qué es tan hermosa? Y ella dijo, porque amo mucho. Así es que ustedes también, anímense a ser hermosos, hermosas, amen mucho, empezando por su familia. Que Dios me los bendiga y despidámonos de la Virgen María diciendo juntos, Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias de corazón.